La chica esta, vamos a quitarle la camiseta Bueno, vamos a cambiarle la camiseta, no, no, no Le vamos a quitar la camiseta a Patricia O a Lucía, perdón, no, no, perdón Lucía, si estás viendo esto, lo siento, no quería quitarte la camiseta Quería ponerte otra camiseta, ¿vale? O sea Perdón. Muy buenas robicholos y Bienvenidos a la segunda parte de Rigby Show Game, estamos En el mismo sitio en el que lo habíamos dejado En el que habíamos obtenido el coche De nuestro queridísimo Hermanito Don Y ahora vamos a continuar chicos, he estado leyendo vuestros comentarios ¿Vale? Y hemos llegado a ese Reto de 6.000 me gustas, no sé si vamos a Ver una tercera parte, creo que sí Creo que sí, porque Aproximadamente he visto que dura unos 40 minutos este Show Game, se lo he visto a otros Youtubers que lo han subido hace tiempo Y dura unos 40 minutos, así que Es probable que todavía Tenga una tercera parte, así que un me gusta Se agradece, ¿vale chicos? Y cuando lleguemos a ese Reto, si hay tercera parte, publicaré cuando lleguemos Al reto de 6.000 likes Así que sin más dilación, vamos a Continuar, y como he dicho, he leído vuestros Comentarios, así que si alguna de las cositas que Tengo que utilizar, a ver No sé si hay que hacer algo con el tema de la Gasolina, eso ya sí que no lo sé, y tengo que Poner el coche rojo por aquí en algún sitio No sé dónde, buena idea, pero falta Ponerle algo encima para que se convierta en una Rampa funcional, ah, esto, perdón Esto, 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 uy Ahí, el grabar, vale, perfecto, ya lo tengo ahí Y ahora, con el coche rojo, utilizamos esto Vamos Ahí estamos, sí señor, tenemos nuestro Paquetito de Amazon que le podemos dar A nuestro jefe, vale Perfecto, conseguimos el paquete Vale, ya podemos ir por aquí, ¿no? Perfecto, perfecto Perfecto, tiramos para acá, ¿lo podemos abrir? Quiero abrirlo, tío, no me deja abrirlo Evidentemente no me va a dejar abrirlo, vale, volvemos para casa Volvemos para casa, volvemos para casa, perfecto Tiramos para arriba, tiramos para acá Y le damos el paquete al señor Benson, hola señor Benson Aquí está tu paquete, arriesgué Mi vida para recuperarlo, que exagerado eres Que exagerado eres, en serio, en serio Bueno, soy un hombre de palabra, te da 300 dólares de adelanto Muchas gracias, tomo yo, 300 dólares Espera, aún no termino Y ten bien, te doy unas, unas tijeras ¿Otras tijeras? ¿Para qué? Ah, unas tijeras de podar Eh, haz de podar Ya lo sé entonces, ya sé lo que hay que hacer Vale, vale, es una orden Está bien, le haré un diseño al arbolito enano Vale, perfecto, nos vemos Muy bien, pues nada, pues tenemos que hacerle Aquí al arbolito enano este El diseño, vamos a ponerlo aquí No soy bueno haciendo arbolito Vamos a solar este entonces Vamos a solar busculitos Musculitos Musculitos, no, musculoso, perdón ¿Me podrías ayudar a cortar este árbol de alguna forma decorativa? Quizás un animal Lo siento, Rigby, cuando estoy triste no puedo inspirarme Vale, que no, que, 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 que le busque algo ¿Y si te doy dinero? ¿Y si te doy el dinero? ¿Qué? ¿Qué pasa? Toma la pasta Toma la pasta, vale ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos a ver, tengo una escoba Es que, vamos a ver, este hombre había perdido Este hombre había perdido Sé que tengo que poner algo aquí, pero no sé el qué Hay que hacer un disfraz, vale ¿Y poner la camiseta? No, no se puede poner la camiseta Este hombre había perdido un anillo Este hombre había perdido un anillo Este no quiere hablar Las chicas estas, creo que no puedo hacer nada con ellas de momento Eh, ostras, estoy un poco perdido Voy a tener que leer los comentarios A ver, espérate Yo no sé por qué Yo no sé por qué En serio, esto me debería dejar agarrarlo, tío No me deja Yo creo que eso, que eso es un error, eh Creo, no, no lo sé, eh Pero creo que es un error, de verdad A ver, el anillo dónde está Dicho que estaba en la casa Pero no lo encuentro Soy incapaz de encontrarlo, la verdad Vale, por aquí nada Por aquí nada A ver, ¿qué había? Aquí había esto que no puedo entrar Porque no... Ay, espera, no lo puedo cortar, ¿verdad? No, no me deja cortarlo Vale Y espérate, ¿para qué bajo que hay? Un momento, un momento, un momento Me falta, me falta una... Me falta una... Un caminito por aquí, ¿no? A ver ¡Ay, vale! Esto, 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 esto Hola, señor Eh... ¿Por qué? La oportunidad de hacer recomendé a un niño Una película demasiado lenta Desde ahí mi jefe me prohibió hacer recomendaciones Entiendo ¿Ahora tendrías alguna complicada...? Ah, que no me voy a dejar recomendar ninguna ¿Me puedo llevar esto? ¿Qué es esto? No creo que me responda Es propiedad de la tienda Voy a llevármela ¿Y si le doy el dinero? Toma ¿Qué me daría por 300 dólares? ¡Oh! ¡Hala! ¿En serio? ¿Por qué? Ah, ¿por qué le daría 300 dólares? Vale, 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 vale Vale, da igual, da igual, da igual, da igual, da igual, da igual Vale, pues ya tenemos aquí el videoclub Y tenemos aquí las gemelas ¡Ah! ¿Y estos nuevos? ¡Esto no estaba antes! ¿Esto no estaba antes, ¿verdad? ¡Ostras! Vale No sé qué era eso, tío Pero eso creo que no estaba antes ¿Qué es esto? Una... Una catapulta Vale, ya... Vale, perfecto Catapulta ¡Oh! ¿Y esto? ¿Hola? Vale, esto tiene que ser algo con las gemelas Vale, perfecto, 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 perfecto Eh... Un momento Catapulta ¿Dónde estaba lo de la catapulta, tío? A ver, estaba Aquí Es decir, aquí No Eh... Aquí Aquí, aquí, aquí Perfecto La catapulta va aquí, ¿verdad? ¡Sí! Sí, 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 sí Vale, vamos solucionando las cosas Vamos solucionando las cosas Vale, agarramos esto Ay, aunque no tiene mando ¿Necesitaría un mando? ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Tira para atrás! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! Bien, 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 bien ¡Ah, toma, pues saco, muñeco diabólico! ¡Uh, te quemaste! Je, 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 je Qué sádico, tío No sé si hicimos el muñeco malvado ¿Esta no me deja llevarla? ¿O sí? No, no me deja, ¿no? Vale, nada por aquí, nada por allá Ahí tengo La llave del cementerio, ¿vale? Una llave inglesa Un destornillador Y clavos Tengo clavos y martillos Tengo un montón de cosas aquí No sé si tengo que arreglar Vale, lo he mezclado todo He mezclado He mezclado Esto con esto Y esto Bueno, da igual, da igual, da igual A ver La llave del cementerio ¿De acuerdo? Vamos para el cementerio Hemos abierto todos menos esto ya, ¿eh? Aunque me faltan unas cuantas cosas todavía por Unas cuantas cosas todavía por Por ver Vamos a abrir el cementerio A ver qué nos encontramos aquí dentro Perfecto, entramos Y esto son unas tablas Que me imagino que haya que utilizar Con el martillo y el clavo La escalera También me la llevo Por aquí creo que ni nada más, ¿no? A ver, anillo, anillo Quiero el anillo, tío Avanzamos Y estamos Ah, estamos ya en la última De acuerdo Tenemos todas las salas vistas ya, chicos Nos quedan muchos puzzles Todavía hay que completar De hecho aquí hay que poner un montón de cosas, ¿no? Un sombrero Vale, este sombrero es para hacer Yo creo el disfraz este, ¿eh? El disfraz que tengo que hacer Con la calabaza y todo eso Pero todavía me ha faltado Esto es un vestido, ¿no? Un vestido Un vestido un poco feo La verdad A ver, vamos a poner Esto no se puede poner aquí No, no me deja No me deja No me deja poner nada por aquí Uy, guardando A ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Vale Ay, paja ¿Esto es paja? Oh, vale Pues paja Muy bien, muchas gracias Paja Eh A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué podemos hacer? Ay, tenemos un candado Eso se puede abrir, ¿no? Uy, va ¿Y aquí qué hay? Ah, vale Se puede abrir y cerrar De acuerdo Vamos a dejarlo abierto Por ejemplo No lo sé Y tablas A ver si podemos hacer algo Con las tablas Y el martillo Vale Juntamos todo esto Y esto será para algo No sé para qué Pero será para algo A ver si puedo poner alguna cosa En alguno de los chismes estos Aquí no puedo poner nada Aquí no puedo poner nada Aquí no puedo poner nada Oh, vale La silla la puedo poner La licencia El carrito de golf El carrito de golf El carrito de golf Vale No puedo poner el carrito de golf Por ningún sitio Vale, chicos ¿Qué creéis? ¿Qué creéis que hay que hacer? ¿Qué creéis que hay que hacer? No sé qué hay que hacer ahora mismo Voy a tener que mirar Los comentarios de nuevo Es que por aquí no hay nada ¿Esto para qué es, tío? Un sitio de combustible Carrito de golf No, no me deja hacer nada con esto Vale Voy a echar un vistazo a los comentarios, chicos Y ya vengo Vale, chicos Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Vale, vale Menos mal Menos mal Que os tengo a vosotros en los comentarios Menos mal Vale A ver Necesito, necesito, necesito Está por aquí en algún sitio Aquí, 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 aquí Necesito la llave inglesa para Creo que era aquí Ahí está Ahí está Mira dónde está el anillo De nuestro querido amigo musculitos Musculoso Pero bueno A mí me gusta decir musculitos Vale Vamos a darle el anillo entonces Para poder seguir avanzando Que ya tengo bastante Bastante Que con esto ya puedo avanzar bastante Toma Aquí tienes el anillo Para dárselo ¡El anillo de Starla! Ahora recuerdo que el baño Fue el último lugar Al que fui Antes de perder el anillo Muchas gracias Rigby Pues venga Vamos a dárselo Ahí Mira que feliz Amorcito Encontré tu anillo Espero que ahora Si me creas Y sepas Que nunca te mentí ¡Ay! Se enamoró Qué bonito todo Musculoso Qué lindo anillo Discúlpame por no confiar en ti Muy bien Así me gusta Así me gusta Muy bien Perfecto A ver Vamos a ver si Me alegro que las cosas Estén bien entre nosotros Otra vez Ay qué bonito todo Ay qué bonito A mí también me alegra Bueno iré a mi casa A prepararte Un rico pastel de chocolate Te espero en la noche Eh Turroncito Ok Este Starla Allí estaré Madre mía Qué bonito todo Qué bonito todo Vale Ahora vas a trabajar para mí Ahora vas a trabajar para mí Haz Haz algo aquí Haz un bicho ¿Me podrías ayudar a cortar este árbol de una forma decorativa? Quizás un animal Claro que sí Recuperaste el anillo de Starla Así que Es lo menos que puedo hacer por ti A ver qué menos vas a hacer Qué no vas a hacer Qué no vas a hacer No sea un pene Vale Es un cerdito Te quedó muy bien Musculoso Felicidades ¿Sabes quién sabe cortar árboles también? Tu mami Oye No arruine muy chiste Ok ok Disculpa Me hacemos de nuevo Pregúntame otra vez ¿Sabes quién sabe cortar árboles? No No tengo ni la más remota idea Musculoso ¿Quién? Mi mami Wow Sí que tienes buen sentido del humor Gracias Eso estuvo mucho mejor Vale Pues ya está Y parece que puedo hacer algo con esto Porque me deja hacer clic aquí A ver Vale Perfecto Un árbol en forma de chancho Vale Un cerdo chancho Evidentemente cerdo chancho Perfecto Vale Ahora con el cerdito Que lo he visto también He aprovechado para leer unos cuantos comentarios Me habéis puesto que hay que ponerlo aquí Ahí está Chicas Creo que este árbolito en forma de chanchito Queda muy bien en esta escena Sí Ahora nuestro escenario Sí que es alegre Quedó muy chulo Me alegra que estén bien Gracias Rikipi Eh Si necesitas algo Dínoslo Tal vez me puedan acompañar Estoy seguro que necesitaré de vuestra ayuda En lo que queda de esta aventura Con gusto te acompañaremos Gracias Lucía y Patricia Son muy buena onda Vale Y ahora hay que irse Era aquí ¿No? Sí Aquí Perfecto Vale Patricia Y Ah vale Activar a Patricia y activar a Lucía De acuerdo P y L P y L Yo lo he visto en cuanto he venido aquí He dicho Seguro que es esto Vale ¿Quién es Patricia? Vale Patricia es esta Y tenemos 1, 2, 3 y 4 De acuerdo Vale Y tenemos aquí Una especie de De Simon 6 ¿No? Con los colores aquí Bueno no tiene colores realmente Vale Entonces Eh Hay que poner a Patricia No A L Es decir A Lucía De acuerdo Aquí No pero Espérate No No error 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 Ahí está Hombre por favor Hombre por favor Si es que si es que si es que Perfecto Vale Ahora Tenemos que poner a La chica esta Vamos a quitarle la camiseta Bueno vamos a cambiarle la camiseta No 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 le vamos a quitar la camiseta a Patricia O a Lucía Perdón Perdón Lucía Si estás viendo esto lo siento No quería quitarte la camiseta Quería ponerte otra camiseta Vale O sea Perdón Vale A ver Señorita Lucía Va a irse usted aquí No He pisado por donde no era Vale Vamos a poner No Tú no Hijo mío Vete para allá Vete para allá Vale Aquí Perfecto Nos ponemos aquí encima Ponte 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 O sea tío No La heches A ver Controlamos aquí a esta Volvemos Ahí está Vale Y ahora Hay que con la camiseta Esta Ir aquí Ahí 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 estamos Perfecto Vale Vale Y vamos por aquí arriba Para no pisar nada No quiero pisar nada Uy Vale Controlaramos a la otra chica Con la otra camiseta Me la prestas Por favor Gracias Te pones ahora ¿Qué tengo que hacer ahora tío? Ah vale Ahora es el 3 El 3 es con la rosa Vale Perfecto Perfecto No te pongas nada Vale Por aquí Por aquí 3 con la Rosa Ahí estamos Tiramos para arriba Tira para arriba Tira para arriba Ahí estamos Te pones la camiseta esta Sin quitarte la rosa Por favor No queremos ningún mal rollo Y ahora el 4 Ahí estamos Sí señores Gracias Lucía y Patricia Por ayudarme a resolver Este acertijo De nada Rigby Ojalá logres rescatar A Mordecai Espero que sí Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Una toalla o algo así? Una tela blanca Y tenemos un camioncito Un camioncito de juguete Precisamente Y un control remoto Del camioncito Me imagino Vale Pues ahora con esto Con esto Con esto Con esto Me parece Espera Te voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Que he leído también A ver ¿Cuánto te llamo? Te queda tiempo Te queda tiempo He leído He leído He leído Que por aquí Tengo que poner esto Vamos a ver A ver Pero tengo que poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Ahí lo que me habéis dicho ¿Cómo se llama? Ah las tablas están aquí Hay que poner las tablas aquí Perfecto Ah vale Hay que poner esto aquí Esto aquí Y ahora esto ahí Vale Perfecto Perfecto Os habéis dado cuenta ¿No? El clavo Con la madera Y con el martillo Todo junto Nos deja poner Pues esto aquí ¿No? Vale Básicamente Hay que poner más cosas El vestido Hay que poner la calabaza Falta hacer algo Ay espérate Hay que dibujarla A ver Ahí está Perfecto Ahí estamos Ya está ¿No? Uy falta algo Falta algo El sombrero ¿No? El sombrero Ahora si ¿No? Vale Perfecto ¿Qué pasa compañero? Vente para acá Vente Enamórate Enamórate No 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 Vale Sí 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 Ay que bonito ¿Qué? Ya dadle algo No se abraza No tiene nada Vale Me acabas de convertir En una especie de calabaza ¿No? Si no deseas acabar Convertido en calabaza Deberás tenderle Una trampa Al malvado espantapájaros Y como le he perdido Una trampa al malvado Espantapájaros Tío No tengo ¿El carrito de golf Para qué es tío? El carrito de golf No tengo ni idea Vale Me parece que por aquí No puedo hacer nada más Así que vamos a poner A ver Por aquí nada Todo esto está Me parece Esto está Esto está Esto no está Esto tampoco está Me faltan unas cuantas cosas Me faltan unas cuantas cositas Todavía Vale Por aquí Por aquí Vamos a irnos hasta Hasta el cementerio Que creo que está Por aquí De hecho el mago Me falta también Tampoco tengo ni idea De qué hacer con el mago Vale Pero aquí tengo unas cuantas cosas Todavía que puedo hacer ya Que es La sábana esta Ponerla aquí Vale Aquí se podrá Se podría realizar Una película de terror Ya tenemos la pantalla Y la silla Ahora nos falta conseguir A un espectador Vale Perfecto Y espectador Vale Dale Vale hombre Que sí Ah vale Ahora que recuerdo Escuché a Musculoso Hablar de una Película de zombies Creo que se llamaba Zombicalipse 3D Las rentaban En la tienda De alquiler de películas Oh vale Vamos a ir a por ella Vale Bueno madre mía Tengo aquí Un rato para leer Vamos a ir a la tienda Entonces Para conseguir la película No por aquí no Por aquí no Por aquí no Donde estaba la tienda Tío Aquí abajo Vale aquí Perfecto Hola señor Quiero Zombocalipse Sí claro Quiero alquilarla El alquiler El alquiler son 300 dólares 300 dólares Eso dije ¿Por qué tanto? Es que también Te alquilamos El proyector Es especial Para la película Por los efectos Y también Te damos Unos lentes 3D Entiendo O sea Pues toma hijo 300 dólares Quiero alquilar la película Muy buena elección Amigo Toma Ala Venga Aquí tienes la película Aquí tienes el proyector Muy bien Aquí tienes las lentes Madre mía Que era genial Si deseas Puedes llevar también La publicidad de la película Hombre Pues estaría bien Porque me la llevo Es que madre mía Madre mía Chaval Vale Tenemos aquí A ver Quiero ver la peli Zombicalipse 3D Wow Mira como vienen los zombies Ahí Los matan y todo Ay dios mío Vale Ahora si que sirve chicos Lo vamos a dejar aquí No me va a dar Para hacerlo en dos vídeos Así que Like Para la tercera parte En cuanto lleguemos a sus 6.000 me gustas Publicaré la tercera parte De este Rigby Sao Game Recuerda poner en comentarios Las sugerencias Para intentar Pasarnos con lo que nos queda Y las salas que nos queda Este Sao Game Un placer acompañaros Como siempre Un abrazo enorme Recuerda suscribirte Para no perderte ningún vídeo más Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!